Mucha destrucción y, como siempre, miles de personas inocentes que no tienen nada que ver con la guerra, absolutamente nada, pero que son, como siempre, los que ponen los muertos. Cientos de miles de... A mí me impresionó ver, por ejemplo, en Chernijiv, en la frontera con Rusia, a 15 kilómetros de la frontera, ver esa gran cantidad de señoras ancianas que simplemente salían de su casa y lo que veían era un tanque incendiado, un tanque ruso, destruido, todo hecho escombros, sus hijos muertos, su familia, unas huyeron, sus vecinos, se levantaban ellas y lo que veían era en ese tanque y desolación por todo lugar. No había comida, no había electricidad y un miedo terrible. Miedo que ya perdían ellas porque, como me decían muchos, que ya me mataron mi familia, pues yo me quedo aquí. ¿Para dónde voy a coger yo con 80 años? Mejor me quedo aquí y que me maten, si es el caso. Ese sufrimiento. También estuve en una casa en donde prácticamente toda la familia duró 15 días debajo de... Es decir, en un refugio. Ucrania ha sido... Esa zona ha sido un país de guerra, por lo tanto, la mayoría de sus construcciones tienen refugios. Es decir, lugares donde la gente va y se esconde. Entonces, ver familias que duraron 15 días ahí prácticamente sin comida, sin calefacción, sufriendo, es de volverse locos. Otros salían, aunque preferían que los mataran y tuvieron la suerte de poder escapar. Otros murieron ahí en los refugios. Otra situación que me tocó vivir es también en Chernigiv, un lugar en donde los rusos acababan de irse. Y cuando nosotros llegamos, hacía menos de 24 horas que los rusos habían huido del lugar ante el asedio de tropas ucranianas. Y lo que habían dejado ahí era uniformes botados, comida botada, todo cableado para explotar. Inclusive vi varias cabelleras, y tengo los documentos visuales, de mujeres en las que se dice, o por lo menos decían los que llegaron ahí a estudiar el asunto, los de las Naciones Unidas, que eso se utiliza como trofeo de guerra y para infundir terror. Dejaban las cabelleras de mujeres ahí. Los cuerpos no aparecían, no se sabía si las habían violado, dónde las habían asesinado o qué pasaba con ellas, pero las cabelleras con sangre todavía estaban ahí. Entonces se ven cosas horribles. Los tiroteos, escuelas que nada tienen que ver con una guerra, completamente baleadas. Edificios grandes ya en ciudades más grandes, como en Doha, perdón, en Doha, en Bucha, perdón, en Bucha, cerquita de Kiev. Y en Borodianca, ciudades medianas, más pequeñas que medianas, pero bastante urbanizadas. Edificios muy altos, eminentemente habitadas por solamente civiles, completamente destruidas. Y uno tampoco entiende por qué se destruyen, por qué los rusos destruyen o atacan esas poblaciones que aparentemente no hay nada que le pueda infligir un daño a ese enemigo que no sea el terror, porque no había guarniciones militares ni nada. Entonces se ve mucha destrucción, mucha tristeza, impotencia, miles y miles de personas que huyen del país. Personas, familias separadas, familias que no saben si su familia murió o no murió, que tal vez se reencuentren en algún campo de refugiados, como ha ocurrido. Así que el panorama es desolador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!